Esta vez en Byshop tenemos un micrófono espía USB grabadora de voz Se activa por método de deducción de voz Tiene una batería recargable de hasta 15 horas de grabación continua También tiene el modo de grabar en manera extendida Nos da hasta 240 horas de grabación continua Se recarga en 2 horas Tiene un formato de grabación de audio en WAV De alta calidad a 120 Kbps Es compatible con cualquier versión de Windows y cualquier versión de Mac Tiene un fechador el cual te da el día y la hora exacta en la que se tomó el audio Tiene una memoria interna de 4 GB y graba por bloques de 4 horas Incluye un manual El manual es muy básico Ya que el funcionamiento de este micrófono es muy sencillo Aquí nosotros tenemos la opción de prender y apagarla También tenemos el botón de reset Ese lo pueden picar ustedes con una agujita Es por si la cámara se llega a trabar o cualquier cosa así Nada más le dan un clic Y el micrófono va a reiniciarse No se van a borrar sus archivos Solo se va a reiniciar Esta memoria es retraible O sea se puede sacar o meter También tiene por si se la quieren colgar Aquí tiene un orificio para colgar Y este bueno se puede guardar También aquí tiene un LED indicador El cual nos va a decir si está prendido o no Para prenderla ustedes le dan aquí Está ahorita en rojo Se pasa azul Ahorita que ya está en azul Significa que ya está grabando audio Tiene bueno este micrófono tiene una opción Que es detector de voz Ustedes lo van a dejar aquí Ahorita está grabando Pero cuando yo deje de hablar O no haga absolutamente nada de ruido Se va a apagar automáticamente Para ahorrar batería Y también para ahorrar memoria interna Este el modo de grabación por voz Es automático Ustedes no tienen que configurar nada Ya que solo en ponerlo en el switch Hacia acá en A Ya se activó Entonces ustedes la dejan así Cuando alguien empiece a hablar Se va a activar solita Y cuando dejen de hablar se va a apagar Usted no tiene que configurar absolutamente nada Una vez que usted termino de grabar su audio Lo único que tiene que hacer es apagarla Le da el botón acá Listo El video Digo el audio Se guardó automáticamente Es muy fácil Nada más lo único que tiene que hacer Es sacar La USB Conectarlo a su computadora Y listo Va a poder sacar los archivos Esta es la versión de 4 GB Con detector de voz Y bueno Esto fue todo Muchas gracias Esperamos su compra en BuyShop En nuestra página De www.buyshop.com.mx Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.